Si hubiera que proponer una agenda para el debate que viene, yo creo que deberíamos de partir de tres hechos que son básicamente positivos. El primero de ellos es que las comunidades de bricoleros virtuales son ya masivos. El ejemplo de Yanka, pues basta, pero si no, también Flickr y tantas y tantas comunidades pelas pelas. El segundo de ellos es una cosa muy bonita porque rompe una metáfora, la metáfora del mapa y el territorio y aquello de que no era lo mismo el mapa y el territorio, que no se podían confundir una cosa con la otra. No, hoy el mapa es el territorio. Hoy si tenemos moldeado 3D la información, directamente se puede convertir en objeto, como todas las nuevas comunidades de Fabin y todas las experiencias con Fabin demuestran. Y que cada vez más eso va a ser accesible a más personas. Con lo cual, y este es el tercer hecho relevante e incluso yo diría que revolucionario, escenas muy amplias que hoy alimentan la sociedad de consumo van a quedar fuera del mercado porque la gente lo va a hacer por ellos mismos. Pienso, por ejemplo, en los juguetes y pienso en que no queda mucho para una Navidad donde la mayor parte de los juguetes los diseñen los propios niños y se hagan en las propias casas.